Música Bienvenidos queridos hermanos y hermanas, queridos amigos en el estudio de Escuela Sabática queremos estudiar juntos una lección muy importante el sábado 14 de diciembre de 2013 conversación con los griegos como usted se recuerda de las otras lecciones estamos todavía en Jerusalén puede ver también el fondo de nuestro estudio estamos en el templo con nuestro Señor Jesucristo él estaba dialogando con los fariseos estaba dialogando con los saduceos y los jóvenes pero ahora tenemos un otro grupo que dialoga con él y esos son los griegos junto con nosotros es nuestro querido hermano Di Franca de todo el camino de Italia hermano Di Franca, bienvenido gracias hermano, muchas gracias esperamos que esta presentación sea de bendición para todo muchas gracias, que bueno esperamos también que la conexión va a funcionar y podemos disfrutar también las opiniones y los comentarios de nuestro querido hermano con la ayuda de Dios queremos hacer un repaso corto de la estructura de la lección y aquí estamos considerando la introducción conexión con almas que busca a Jesús vamos a ver como sucedió que vienen esos griegos como se comunican, con quien se comunican y como llegan a Jesús prácticamente eso es como funciona la obra misionera y debemos aprender mucho de este ejemplo que está aquí como una introducción el segundo subtítulo es introduciendo el plan de Dios vamos a ver de que forma Jesús contesta a los interesados, a los griegos que es el primero que él quiere mostrar y como quiere presentar el evangelio porque eso es sumamente importante para todos nosotros entender como debemos presentar nosotros al evangelio el necesidad de la muerte es el próximo subtítulo y entra en el punto central del evangelio y vamos a ver porque la muerte es tan necesaria la muerte de Jesús pero no solo el próximo subtítulo servicio de discipulado habla de que forma nosotros podemos seguir a imitar a Jesús y de que forma podemos ser discípulos a nuestro Señor Jesucristo el último subtítulo es contemplando el sacrificio bueno, las últimas preguntas 4, 5, 6 y 7 prácticamente son las preguntas que contiene una información muy importante para todos los hermanos todas las visitas y debemos dar nuestro tiempo o apartar un tiempo para discutir estos puntos tan importantes pero ahora con el Dios vamos a ver los detalles de la lección y antes de empezar si nos gustaría hacer una oración en silencio amén amén seguimos con la primera pregunta ¿cuál era el deseo de algunos griegos que vinieron a adorar en la fiesta? existen hoy el día muchos que quieren encontrarse con Jesús y oír su mensaje querido hermano Di Franca, bienvenido si nos gustaría escuchar sus comentarios creo hermano que el interés de esta gente que había venido a Jerusalén para adorar en ocasión de la fiesta que habían escuchado de Jesús entonces el interés era de ver, de hablar y de escuchar el mensaje del Señor y por eso ellos pidieron a los discípulos que querían ver a Jesús para hablar con Él entonces esta gente que no eran propiamente judíos, eran griegos habían venido puede ser con otro judío a la fiesta entonces eran gente que creía en Dios que creía en las profecías y entonces habían escuchado por hacer alguna cosa de Jesús el interés de escuchar el mensaje del Señor y esto nos revela cuán interesante es cuando la gente escucha el mensaje del Señor y no tiene prejuicio en contra de Él, en contra de su obra sino que de corazón abierto quiere ver y quiere escuchar y eso es lo que esta gente quería hacer y creo que esto es la condición indispensable de cada persona que busca la verdad que ha hecho un largo viaje, un largo viaje como ellos lo hicieron hasta Jerusalén para adorar a Dios y encontraron no solo la adoración al Dios verdadero sino el Redentor que el Dios verdadero envió Muchas gracias, es interesante cuando se habla de los griegos nosotros no imaginamos que en ese tiempo el griego los griegos estaban el símbolo de la educación de una nación muy elevada en su comprensión filósofo, demócrata sabemos que Pablo compartiendo el mensaje de los griegos habla de las dificultades que él tenía compartir el evangelio con ellos y esos griegos fueron muy interesados como vemos no solo adorar al Dios de los judíos pero también ellos escucharon de la existencia de Jesús también podemos aprender aquí que por ejemplo para conectarse con Jesús siempre fue necesario algunos medios en este caso ellos primero se conectaron con Felipe entonces Felipe se conectó con Andrea y los dos llevaron los griegos a Jesús y eso es una forma simbólica prácticamente de la obra misionera así funciona prácticamente cuando la gente tiene interés ellos primero vienen a la iglesia primero busca a alguien que le puede indicar que le puede dar o explicar cómo llegar a Jesús es interesante que Felipe no dijo ven yo le voy a explicar qué es Jesús ni Andrea se hizo eso pero ellos llevaron los griegos a Jesús y eso es nuestra forma de hacer el trabajo misionero debemos llevar a la gente a Jesús y no a nosotros bueno seguimos adelante porque esta lección tiene mucha mucho contenido y mucho que discutir y hablar vamos a la segunda pregunta que dijo Jesús cuando introdujo el tema más importante al pueblo qué es lo que vio en el interés de aquellos que vinieron a buscarle vamos a ver es un asunto muy especial cómo contestó Jesús o de qué forma él presentó ahora el mensaje porque yo creo que a todos nosotros eso es importante saber cómo comunicar el centro el principal del evangelio hermano Libranca ¿qué opina usted? sí hermano yo antes de todo quiero mencionar que aquí veo una experiencia similar de aquel hombre que venía de Etiopía a Jerusalén para adorar y al llegar a Jerusalén hubo el encuentro con Felipe y Felipe leía la profecía del Mesía y él le anunció el Mesía verdadero y él lo aceptó y fue bautizado y se regresó a su lugar conociendo el verdadero Salvador y aquí tenemos un encuentro similar de este tipo con la diferencia que ellos aquí encuentran realmente la persona de Jesús ellos vinieron en el tiempo cuando Jesús vivía y entonces actuaba ellos pudieron poner sus preguntas al Señor y el Señor le contesta la contestación del Señor no es una conversación cualquiera como nosotros podemos decir bien como está el tiempo como se vive en Grecia o lo que es el Señor va directo al punto como hizo con Nicodemo a Nicodemo le habló del Hijo de Dios que tenía que ser levantado como la serpiente en el desierto entonces le habló de su muerte y lo mismo ha hecho con estas personas el directo va al punto dice al legado de la obra para que el Hijo del Hombre sea glorificado y al introducir este concepto de la glorificación él ve el interés que se levantará para la salvación por parte de los judíos como también por parte de los griegos los diferentes pueblos del mundo y entonces en esto él ve el cumplimiento de su gran sacrificio que será una gran bendición para todos así que Jesús se introduce al tema que será la hora viene cuando el Hijo del Hombre ha de ser glorificado y después él introduce el tema de su muerte de su gran sacrificio para la salvación del hombre esto era el plan de Dios que tenía que llegarse a una glorificación del Hijo de Dios por medio de la unión de los judíos y los paganos hasta a cierto momento estaban siempre separados había una barrera pero por medio de Cristo se llega a la misma fe se llega a la salvación y prima de este encuentro la barrera, la separación entre los pueblos tenía que existir, tenía que ser derribada y ese muro se iba a derribar solo por medio de Jesús y de su gran sacrificio la muerte de Jesús es el anillo que une todos los redimidos de cualquier país o cultura que ellos sean puede ser tan lejos como los griegos pero el Evangelio acerca y une muchas gracias es muy interesante pudimos ver que que los griegos se interesaba en la verdad a mí especialmente me impresionó que cuando vinieron los extranjeros vamos a decir en ese caso de punto de vista de los judíos esos fueron extranjeros una civilización ajena entonces Jesús no se alegró en este punto de decir ah ahora viene la glorificación en el punto de vista que ahora podemos glorificarnos porque estamos famosos ya vienen la gente ya tienen interés pero cuando él vio este interés él dijo ya ha llegado la hora para el hijo de ser glorificado que significaba prácticamente el sacrificio más interés venía para el Evangelio más sacrificio se requería y más sacrificio se da más glorificación o más gloria viene después entonces este como decir este principio que encontramos aquí es algo muy interesante vamos a ver siguiendo la lección que un aún un principio semejante vamos a ver también en las próximas preguntas estamos ahora en pregunta número 3 que le sigue a la muerte que ilustración de la naturaleza usó Jesús para describir los abundantes frutos que su muerte producirá entonces Jesús no presentó los milagros que él podía hacer no presentó los enfermos que él curó no presentó ni los lázaros ni los otros que fueron resucitados hasta de los muertes que con quien de nosotros quizá podía decir oh ven en mi iglesia nosotros tenemos eso tenemos hospitales tenemos nuestras clínicas ven que cosas grandes tenemos nosotros es la forma humana como se presenta se presenta la iglesia se presenta la imagen de una institución de un mensaje de una religión Jesús no hace eso en contrario él habla de la muerte y él habla de los frutos de esta muerte hermano de Franca que opina usted en punto número 3 y yo pienso hermano que esos días serán los días donde Jesús va a enfrentarse con el gran problema de la oposición de los judíos y entonces él será entregado y él prepara a esta gente también por eso porque él dice que es necesario que el grano de trigo tiene que caer en tierra para morir y si él muere no queda solo sino que lleva mucho fruto por lo general una vez que hay la muerte se termina todo se acaba todo con la muerte las cosas mejores se terminan la familia los dos de la familia el amor la comprensión el ayuda el afecto todo eso se apaga pero él está diciendo aquí exactamente lo contrario que la muerte suya no va a llevar el final de todo sino que va a ser el inicio de la vida con la muerte la de Jesús empieza la vida para muchas personas esto es el interesante que en nuestro caso después de la muerte de Jesús viene la esperanza viene la vida de mucha gente que estarán conectada con él que creerán en él que aceptarán a él como salvador de la humanidad es un hecho único en la historia donde se puede decir que la muerte no es fin sino que es principio de otra vida y de vida para muchas gentes muchas gracias muy interesante también entendemos que la parábola que Jesús está usando relacionada con el fruto y la muerte es muy interesante porque prácticamente la semilla no debía morir no debía ser exterminada si nosotros chocamos con dos piedras la semilla se muere pero no da frutos esta muerte de que está hablando Jesús es una muerte natural es un proceso que sucede bajo la influencia de la temperatura de la luz de la humedad de la humedad entonces la semilla de una forma natural se está extendiendo está creciendo se está transformando y prácticamente de una cosa pequeña crece una planta grande y eso es la es un mensaje muy muy profundo en la forma de las parábolas también entendemos que de una semilla podemos hacer muchas cosas una semilla puede en su forma de germinación o su proceso de germinación puede llegar a ser venenosa puede llegar a desarrollar alcohol como se hace el whisky o otras cosas entonces se hace también de la germinación de la de la semilla pero si no es una germinación natural si la semilla no se pone en la tierra y no cumple los requisitos entonces puede morir puede extinguirse pero si todo está en acuerdo de los requisitos de la naturaleza entonces desarrolla una planta hermosa así nosotros también debemos desarrollar este nuevo nacimiento este cambio del carácter vamos a la pregunta 4 que acuerdo con esta aplicación o que acuerdo con esta aplicación cual es el principio de la conservación cual es el resultado cuando se vive para uno mismo bueno la pregunta 3 habla de las bendiciones que vamos a tener por ser muertos y desarrollar a crecer como una planta y vamos a ver si por ejemplo es un una semilla de trigo se multiplica en 10 y 20 y 30 dependiendo de cuántas semillas después crece pero que sucede de acuerdo a la pregunta 4 que sucede si esta semilla no germina pero vive por uno mismo entonces no no muere no se desarrolla no no sigue este proceso que sucede hermano di franca estamos la pregunta 4 que opina usted hermano si la semilla no está puesta en la tierra no hay humedad no hay calor entonces ella queda y queda sola y al final puede ser que queda destruida y no habrá vida ni para los otros ni para ella misma esto es el punto que Jesús aquí nos presenta en la mentalidad del hombre la muerte es una derrota la muerte es una humillación por la persona la muerte es la derrota más grande que puede existir por cualquier reyes por cualquier sobrano lo que sea pero Jesús aquí está presentando exactamente lo contrario este versículo nos dice que en la muerte hay la vida y cuando Jesús se sacrifica entonces habrá vida y el que ama su vida la perderá y el que aborrece su vida en este mundo para vida eterna la guardará lo está preparando para que no sólo entiendan el significado de la vida de Jesús y el gran resultado que va a traer sino que ellos mismos que los discípulos mismos que los creyentes que esta gente que viene a escucharlo que tienen que poner su vida sobre el altar de Dios y si es necesario que sea ofrecida al Señor para la verdad para vida eterna eso es el sentido no sólo aquella de Jesús sino también aquella de los hombres que escuchan aquí tenemos la gran enseñanza de la renuncia de la consagración completa la fe en el Mesías verdadero no es simplemente escuchar alguna noticia de él es una fe que requiere la consagración completa la renuncia de sus propios planes de sus ideas de sus intereses de nuestras fuerzas de nuestros dones de nuestros bienes y de poner todos los mejores que tenemos al servicio del Señor el egoísmo que piensa siempre y sólo a sí mismo tiene que perecer tiene que ser desarraigado tiene que desaparecer de nuestra vida y otra planta tiene que nacer y desarrollarse en nosotros que es la fe en Dios y la consagración a Él hasta a poner sobre el banco de las ofrendas nuestra vida misma muchas gracias interesante prácticamente como Jesús hablaba con los griegos y los griegos son muy filósofos y filósofos ellos les gusta la teoría las formulaciones la forma de presentar las cosas oralmente entonces Jesús no dedica mucho tiempo aquí a discusión ni a formulación ni a mucha teoría de la verdad Él viene el grano directamente la necesidad de un sacrificio la necesidad de la muerte es interesante el versículo Juan 2 25 que usted hermano Di Franca ya comentó perdón porque en griego es muy interesante la palabra donde dice el que ama su vida la perderá así es por ejemplo esta traducción que yo tengo tenemos en la lección pero en griego prácticamente hay la palabra se usa de varios modos tiene varios significados y por ejemplo algunos de ellos son que el que ama su vida la destruirá es una palabra que se usa mucho más a menudo que perderá entonces por disfrutar la vida por cuidar nuestra vida o una vida mundana vamos a decir una vida en acuerdo de este mundo nosotros prácticamente estamos destruyendo la vida eterna destruyendo la posibilidad de la salvación que es algo increíble como está formulado aquí también es interesante importante considerar el testimonio especialmente el segundo testimonio aquí lo tengo en la pantalla la vida dedicada a yo es como el grano que se come desaparece pero no hay aumento entonces podemos hacer una inversión planteando la semilla entonces va a aumentar 10 20 30 40 veces vamos a aumentar este investimiento o lo podemos comerlo y destruirlo y desaparece es increíble como la ilustración que perfecta o como en que perfección Jesús está ilustrando este esta verdad con la parábola seguimos adelante ahora en pregunta número 5 que está aplicado en el verdadero discipulado vamos ahora Jesús sigue adelante y él no habla solo a los griegos pero habla a todo el mundo y especialmente en ese caso a sus discípulos también y todos ellos que lo está buscando y que lo van a buscar en el futuro que está implicado en verdadero discipulado es suficiente la comunión la comunión parcial que segura naturalmente al discipulado consagrado que seguirá perdón que seguirá naturalmente al discipulado consagrado hermano de Franca si nos puede ayudar con su opinión por favor si hermano yo creo que el servicio es una parte del discipulado que Jesús dice si alguno me sirve entonces el verdadero creyente sirve al Señor lo obedece al Señor y lo sigue como las verdaderas ovejas escuchan la voz y siguen la voz del buen pastor así es el verdadero discípulo lo sigue pero Jesús no va simplemente a un jardín no va para hacer un paseo el camino de Jesús nos conduce también en Gesenamí nos puede conducir en el desierto como nos puede conducir también al lugar del más gran sacrificio y entonces el verdadero discipulado prepara a la persona para llevar la cruz con Jesús como él la llevó así al llevarla con él en el gran sacrificio compartir con él el dolor compartir con él el sacrificio pero eso significa también después compartir con él la gloria el gozo de Cristo es una humillación y dolor pero también consiste en el saber que los discípulos serán glorificados con él aquello que con él sufren con él serán glorificados y Jesús dio esto y por eso aquí lo menciona y sabía que así es por lo tanto hasta qué punto lo podemos decir nosotros de haber participado a su humillación y sufrimiento aquello que lo siguen que lo sirven lo siguen y también en la revelación leemos que estos son aquellos que siguen el tordero y aquellos que lo siguen lo siguen hasta el final para ellos está la corona de la vida como en la semilla destinada a morir brota la vida así del sacrificio salve un fruto de felicidad y de vida eterna es con Jesús y salve también con aquellos que lo siguen muchas gracias interesante muy importante prácticamente es interesante que que dice aquello que me sirve dijo Jesús sígame entonces para ellos que que tiene interés a seguir a Cristo ellos se se fijarán ellos se se interesarán a seguirlo donde está a Cristo en este en este momento me recuerdo mucho de del movimiento que ha sucedido del lugar santo al lugar santísimo ahí explica la serva del señor que la mayoría de los cristianos no siguieron a Cristo al lugar santísimo entonces se quedaron sin Cristo en su religión es importante entender que seguir a Cristo significa conocer la profecía seguir a Cristo significa una relación constante y viva con él también entender los mensajes que Dios nos da para hoy mensajes actuales mensajes importantes para nuestro tiempo y para para nuestra situación real en el mundo vamos a ver contemplando el sacrificio la pregunta 6 que carga abrumadora comenzó el salvador a sentir en este momento solamente donde podrá encontrar ayuda para la prueba tan difícil que se aproximaba es una pregunta muy importante que prácticamente revela la situación real de la humanidad de Cristo hermano y franca que opina usted si hermano eso son los últimos las últimas semanas de la vida de Jesús como se entiende era la pascua y esta gente venía para participar en la pascua y la pascua era también la ocasión donde el verdadero cordero de Dios tenía que ser ofrecido y eso era Jesús entonces él sabía lo que esperaba lo que tenía que enfrentar por eso dice ahora está turbada mi alma y qué diré él busca y siente la necesidad de tener una ayuda tener un soporte y él dice padre sálvame de esta hora porque era una hora muy difícil para él como hombre ningún hombre la puede alcanzar a superar y a vencer pero él no se desanimó él no perdió la confianza porque la cueva a menudo supera nuestros alcances nuestra imaginación y en la cueva especialmente al primer momento todo el horizonte aparece oscuro sin algún camino de salida sin alguna solución qué hacemos nosotros perdimos el ánimo las dificultades no entendemos no entendemos el porqué nos retiramos de la lucha qué hace con nuestra fuerza como él como hombre no alcanzaba así nosotros jamás alcanzaremos mucho menos que él para vencer él buscó el ayuda del padre el sustento del padre estuve orando varias horas para tener la fuerza de vencer y él venció y también Jesús llamó el padre y es un ejemplo para nosotros no entendemos las pruebas no entendemos las dificultades no entendemos por qué ciertas cosas se verifican pero una cosa está cierta hay que ir adelante por fe sin entender todo sin poder explicar todo y el señor nos va a ayudar nos va a sustentar nos va a dar la fuerza para superar cualquier situación que se pueda presentar es la experiencia de Jesús y es la experiencia de todos los hijos de Dios que enfrentaron hasta el más gran sacrificio venciendo como Jesús venció muchas gracias es muy muy impresionante este versículo yo lo he leído tantas veces pero siempre uno descubre cosas más nuevas y más claras por ejemplo la agonía que nuestro señor Jesucristo está afrentando aquí es increíble él dice ahora está turbado mi alma dice el señor y qué diré entonces él se siente se siente desorientado se siente agonizado por la situación por la hora que se acerca y padre sálvame de esta hora es increíble también entender que él vivía una vida totalmente humana todo el conocimiento que él podía tener como Dios de de saber todo que cómo se va a desarrollar las cosas que él sí va a vencer que por ejemplo la resurrección lo estaba esperando todo eso estaba oculto para él él no lo sabía no estaba permitido que él podía ver más allá de 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 los eventos que están sucediendo ¿por qué? porque él debía ser un representante verdadero de la humanidad él debía ser nuestro sustituto y como tal debía vivir una vida completa humana como es nuestra entonces no sólo nosotros estamos perturbados a veces por la agonía de los hechos de la tentación de lo miedo que puede suceder o que puede llevar las cosas si estamos tocando una puerta o si estamos dando el mensaje o si estamos sufriendo una persecución aquí tenemos también nuestro señor jesucristo que conoce muy bien la condición de un hombre un hombre en agonía un hombre lleno de 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 confusión y de miedo porque vamos a ver que en la pregunta siete prácticamente es la continuación del pensamiento de versículo veintisiete y vamos a ver que en la pregunta número siete él dice más para esto he llegado a esta hora entonces él sabe que debe hacer pero que difícil es confrontar la realidad que difícil es confrontar el destino vamos a decir que lo estaba esperando pero vamos a ver la pregunta número siete de que estaba Jesús plenamente consciente en el cumplimiento de su misión él necesitaba ya ayuda de su padre así que cuando más nosotros debemos pedir esta ayuda para hacer frente a nuestras pruebas y cumplir su misión pregunta número siete que dice hermano de Franca que opina usted hermano yo pienso que cuando él dice para esto el legado a esta hora él sabía ya desde antes cuando él estaba visitando Jerusalén y vía los sacrificios él ya sabía dice el espíritu de profecía que esos sacrificios desde un cierto momento tenía la 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 claridad que esos sacrificios representaban el sacrificio que lo esperaba él un día y ahora él lo manifiesta en palabra bien clara para esto el legado a esta hora para ser ofrecido para ser esa semilla que tiene que caer por tierra y morir entonces él está bien claro de eso pero está también seguro que esta es su misión y él quiere ir adelante por eso también cuando oró ha dicho padre si es posible que esta copa salga adelante que sea pero si no es posible tu voluntad se echa y así fue y él fue listo para beber hasta el último esto quiere decir para nosotros que cuando nuestra voluntad se somete se rinde a la de Dios y para esta esta lista para tomar y vaciar la taza que recibimos se recibe también la fuerza para vencer hasta que la rechazamos que no queremos que no entendemos que pensamos que no es para nosotros entonces siempre habrá problema con nosotros no habrá debilidad pero en el momento que decimos esta es la hora este es el momento de enfrentar el problema este es el momento del sacrificio vamos adelante entonces el Señor está a nuestro lado cuando sin saber a lo que se encuentra si está dispuesto a someterse a Dios esto es la fe que nosotros necesitamos cuando se está dispuesto a aceptar tanto la palma la victoria como la taza de amargura cuando nos damos cuenta que esto es necesario para nuestro bien Jesús dice el profeta Isaías entendía que ese gran sacrificio iba a ser para la justificación de mucho y por lo tanto esa era una razón suficiente para aceptar de la mano de Dios su voluntad y de la mano de los hombres todos los maltratamientos todas las cosas que le hicieron porque después de eso estaba la gloria estaba la esperanza estaba la vida estaba el gozo de miles y miles de personas por lo tanto él se anima y va adelante y este es el mensaje que él dio a estos griegos concretamente al punto del gran sacrificio que es el sacrificio de la redención y el sacrificio de la glorificación de los creyentes que lo siguen que lo sirven que lo siguen con él hasta la conclusión y hasta la gloria muchas gracias aquí presto atención del principio del testimonio el deseo de toda la gente prácticamente todo testimonio es corto se puede leer luego vino la sumisión divina a la voluntad de su padre es muy interesante todo además se hace secundario cuando nosotros nos fijamos en los más importante que es lo más importante el central el punto central la vida eterna el reino celestial si es esto en el primer lugar en nuestra vida entonces viene como una como una sigue naturalmente vamos a decir la sumisión divina a la voluntad de la de la padre previene la dulzura de la obediencia por esto dijo ha venido en esta hora padre glorifica tu nombre únicamente por la muerte de Cristo podía ser derivado el reino de Satanás únicamente así podía ser redimido el hombre y Dios glorificado Jesús constituyó en la agonía aceptó el sacrificio el reino del cielo consintió en sufrir como portador del pecado bueno entendemos también que en nuestro camino es lo mismo camino sin morir quizá no literalmente pero espiritualmente morir para el mundo morir para nuestro yo no podemos ser glorificados el camino de la salvación va debe pasar en la muerte una muerte y un nuevo nacimiento una resurrección también de los muertos pensando en la agonía que Jesús tenía imagínense que eso fue el punto central de la batalla todos los todos los poderes satánicos estaban ahí y no es que Jesús tenía miedo de la muerte porque eso no es el asunto pero él tenía mucha tristeza porque él sabía que debía cargar todos los pecados del mundo sobre sí y que el padre debía separar de él esta es la separación que él temía y que que fue el fondo de su agonía y desasperación pero podemos ver queridos hermanos hermanas queridos amigos que no tenemos nada que temer porque si tenemos Jesús nuestro sumo sacerdote que ha pasado por todo este camino no tenemos nada que que temer y no tenemos nada que perder porque él puede darnos también a nosotros este poder que él tenía para vencer así como él también venció hermano de Franca algunas palabras en el fin de la lección hermano de Franca es el autor de todas esas lecciones gracias a Dios y gracias hermano de Franca lecciones muy inspiradas y muy muy espiritual bien mi hermano yo soy simplemente un siervo lo que el autor yo creo que ha hecho escribir inspirado todo este mensaje es el Señor y yo creo que el Señor dio un mensaje muy apropiado a estos griegos a hablarles de la resurrección de la muerte y resurrección porque obviamente los griegos no creían en la resurrección y cuando el apóstol Pablo habló a ellos de la resurrección ellos se pusieron a sonreír porque no era una cosa que aguantaba con sus ideas ellos creían en la inmortalidad del alma hablarle de la muerte como final y después como resurrección para ellos no encajaba pero aquí Jesús con un ejemplo de la naturaleza presenta a los hombres que hay muerte que hay necesidad de tener la muerte la muerte del Hijo de Dios y la muerte al pecado de nosotros para después poder tener la vida nueva la vida eterna la vida vieja la naturaleza vieja no puede coexistir con la nueva esa tiene que morir esa tiene que ser desarraigada y tenemos que volvernos a ser verdadero discípulo y el verdadero discípulo tiene sus pruebas como Jesús la tuve y la prueba del discipulado es la obediencia hasta el cumplimiento de los planes de Dios que Él tiene con nosotros como lo tuvo con Jesús Jesús dio un mensaje a estos hombres que vinieron desde lejos para adorar a Dios que fue el mejor mensaje que lo pudieran recibir en el Hijo del Hombre hay muerte al pecado y hay resurrección de vida para vida eterna y que Dios nos bendiga también a nosotros porque ese mensaje es también para nosotros ese fue el mensaje que Jesús dio a Nicodemo y que dio a los griegos y que continúa dando a todo el mundo y que Dios nos bendiga de manera que nosotros podemos ser discípulos que buscan la verdad que la encuentran y que la siguen obedeciendo hasta el final hasta el más gran sacrificio que el Señor pueda pedir o que después del sacrificio viene la gloria como fue para el Señor Jesús que Dios nos bendiga Amén muchas gracias hermano y franca muchas gracias por su atención queridos hermanos y hermanas queridos visitas y amigos que Dios le bendiga y le guarde que tienen un tiempo bendecido de estudio y también un feliz sábado recuérdense a recordar a sus amigos a sus vecinos de la existencia de esa página web de esas lecciones que estamos publicando por Facebook que estamos publicando en la página web de Departamento Ministerial Dios le bendiga muchos saludos y un feliz sábado hasta luego Dios le bendiga hermanos hasta luego hasta luego hasta luego ¡Gracias!